Estoy acá acompañado por Héctor Huanco, ¿cómo andamos? Héctor, Walter, candidato a legislador del Frente de Todos, este delegado aquí, ambos en el barrio, referentes de los vecinos y las vecinas del glorioso barrio Padre Carlos Mujica. Fíjense, Escuela Migrante, Villa 31, 72% la elección del Frente de Todos, 11% para Mauricio Macri. Después tenemos la otra de las placas que muestra el total, el total de la Villa 31, 68 a 16. Ese fue el resultado electoral, el más amplio resultado de la Ciudad de Buenos Aires a favor del Frente de Todos. Para que le vamos a dar a Walter ahora, Walter Kiracoy. ¿Y por qué vos entendés, Walter, que fue ese resultado? Porque 68%, ¿cuántos dijimos inmigrantes? 72% es contrario. 72% inmigrantes, 68% en el total del barrio. Yo creo que la gente es muy consciente en los barrios y en el barrio Padre Carlos Mujica de lo que se está viviendo, de una situación social y económica que no se aguanta más. Desde que cambió el gobierno del 2015 a la fecha, no ha habido políticas públicas que hayan destinado directamente para los barrios populares o inclusive para la clase media, por decirlo así. Y creo que ayer, digo, el domingo claramente eso se transformó en los votos y que saquemos directamente unos resultados del 68% en el barrio Padre Carlos Mujica. Creo que el barrio volvió a demostrar una vez más que apoya a Cristina, apoya directamente sus políticas que llevó adelante en su gestión y que hay algo que es insostenible, que es la economía que está llevando adelante el gobierno de Macri. Me vas a acordar algo que había dicho Cristina cuando vino la 31, que dijo, no necesito un barrio que resista solamente, necesita un barrio que resista y avance. Me parece que en ese contexto también la 31, el barrio Padre Carlos Mujica, avanzó directamente y demostró este domingo en la urna que quiere avanzar, quiere progresar, quiere salir adelante y quiere seguir teniendo futuro, no futuro para uno propio, sino un futuro para los hijos, para los nietos, para los abuelos, digo, porque hay una situación que no se banca más y me parece que tenemos que dar vuelta de página. Y esto también conlleva una responsabilidad para todos. Ahora, muy claro lo que decís, haces bien en recordarlo, nosotros lo tenemos acá, ese fragmento del discurso de Cristina cuando vino al canal y después salió y habló con el resto de los vecinos y las vecinas cuando dijo eso. Y nosotros lo pasamos a cada rato esa palabra de Cristina, porque nos parecen centrales, no es solo resistir, sino salir a avanzar. Ahora, Héctor, le vamos a pasar el micrófono, ¿nos estamos con algún problema, Eddie, con el micrófono de él? Sí, bueno, entonces vamos a usar este. No solamente se trata de, o pregunto, ¿es el apoyo a Fernández Fernández o hay un repudio muy manifiesto? Digo, por 62, 70% de los votos en un barrio es notable. Digo, cualquiera que no está en el barrio y mira los canales, los medios hegemónicos de comunicación, Le Clarín, Le La Nación, ven la primera plena, cada tanto se encuentra una noticia de la Villa 31 y dice, uy, mirá qué lindo, toda la plata que están poniendo en el barrio. ¿Cómo se explica el 70%? El 70% se explica que los habitantes de la Villa 31 no compraron, digamos, las noticias de estos diarios y de los canales de televisión que constantemente están a favor de tanto el gobierno nacional como de la ciudad. En la Villa 31 se sigue sufriendo, no hay agua, no hay luz, le sacan los colectivos a los chicos que los lleva a la escuela y cada día en la Villa 31 hay mucha gente que padece este modelo económico de hambre que lleva a que mucha gente se acerque a los comedores, los jóvenes. Y bueno, esto se vio reflejado en la urna porque realmente más allá de lo que dicen los medios de comunicación, el día a día el vecino padece las consecuencias y más que nada una de las consecuencias puntuales del barrio Carlos Mujica es el tema de urbanización del barrio, porque se habló tanto en los medios de comunicación, el jefe de gobierno tanto habló y dijo que iba a urbanizar el barrio, pidió la plata prestada al nombre de la Villa 31, más de 100 millones de dólares prestados y hoy los vecinos padecen constantemente estos cortes de luz y estos cortes de agua que no hay solución definitiva de infraestructura y eso hace que el vecino lo refleje en la urna, más que nada con Cristina y con Alberto como candidato de la esperanza para nosotros, nuestro barrio que es un barrio obrero y obrera. Y déjame que te agregue algo, no solo Alberto y Cristina, porque no es que la gente... Esto es importante destacarlo, yo lo señalaba ayer cuando hacíamos la editorial y contaba un poco lo que había sido la elección acá en el barrio, la elección de Rodríguez Larreta también fue mala en el barrio, o sea esos porcentajes que estábamos viendo son iguales para jefe de gobierno, no es que los vecinos acá y los vecinos de las vecinas están pasando bárbaro y entonces dicen no, la situación económica está mal, Macri, pero acá Larreta qué bueno que es. No, acá el repudio a Larreta fue más notable todavía que el repudio, del cual hablaba recién, se le dio a la gobernadora María Eugenia Vidal. A pesar que ellos dicen, y también lo señalaba ayer en la editorial, viste que Diego Fernández, la gente de la Secretaría de Integración, viene hablando siempre, cada vez que uno reclama, dice acá no hay participación, no hay protagonismo, dicen no, pero nosotros hacemos encuestas y la gente dice que está de acuerdo con lo que nosotros hacemos, tenemos 75%, así nos dijeron hace 10 días, no hace 3 años, hace 10 días nos dijeron, no, no, tenemos encuestas que indican que hay un 75% de aprobación a nuestra gestión en el barrio. Me parece que claramente, digo, es un claro mensaje directamente a la Secretaría y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que en vez de destinar millones y millones de pesos de los contribuyentes, de los ciudadanos, de lo que siempre digamos, digo, lo que tomamos los colectivos todos los días, en publicidad y en estadísticas, estaría bueno que lo destinen directamente a escuelas, a la educación pública, a la salud, digo, porque la gente del barrio lo padece todos los días, digo, hoy en los centros de salud no hay medicación, hay falta de médicos, no hay política directamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que haya tenido para paliar directamente la crisis que generó directamente el ex jefe de gobierno de la Ciudad, actual Presidente de la Nación. Digo, no hubo políticas que hayan contenido, por decirlo así, a toda la clase, de la clase media a la baja, no hubo políticas directamente. Y me parece que eso se vio reflejado, que por más que inyecten dinero en la 31, los vecinos son conscientes de lo que sucede, digo, porque no llegan a fin de mes, digo, la garrafa, yo lo tenía que estudiar acá, te decía que en ese momento la garrafa estaba entre 200 pesos, hoy estamos hablando de una garrafa social que usan los vecinos, que tienen que comprarla todos los meses, se está vendiendo a 500, 550 pesos. Es que la consiguen. Si la consiguen. Es que consigue el precio ese de la garrafa social. Yo estoy hablando de eso de la semana pasada, porque ahora seguramente va a volver a aumentar con la devaluación del dólar, digo, con la devaluación del peso. Sí, también Walter y Héctor, uno puede decir, vos recién hablabas de la educación, a ver, uno no es necio, y dice, bueno, acá se construyó la escuela, la Walsh, y está linda, está hermosa la escuela, y estamos contentos que se construya la escuela, y se construye el polo educativo Mujica, y en buena hora eso tiene que ver con la lucha de los vecinos, no de hoy. El que mira de afuera, por ahí, dice, bueno, pero se hicieron estas cosas, sí, pero estas no son. Como el macrismo viene con esta idea refundacional, es decir, lo inventamos todos nosotros. Acá hay luchas de muchos años, presentación de proyectos, exigencia. El problema es que cuando lo hace, cuando lo lleva adelante Rodríguez Larreta, lo hace haciendo negocio, y no respetando lo que dicen los vecinos. ¿No? ¿Cómo decías? Claro, no hay participación, a los vecinos realmente no le dan la participación, no hay, digamos, el vecino no se siente escuchado por el gobierno de Horacio Larreta, con Diego Fernández, porque ellos hacen obra y rompen, hacen y rompen, hacen y rompen, y no hay participación por parte del vecino. Cuando decimos hacen y rompen, esto pasa en toda la ciudad también, que te hacen tres veces la misma vereda. Pero en este caso, la vida atractiva debería ser, digamos, obra definitiva para poder nosotros, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vida atractiva, una cosa que nos está pasando, y eso también se ve reflejado, porque uno, un vecino que escucha la noticia, dice, bueno, no van a reorganizar, bueno, seguramente lo primero que vamos a tener es mejor calidad de agua, mejores cloacas, mejor servicio de luz, pero no, no pasa eso, y la verdad que todas las políticas que llevó adelante en la Villa 31 Horacio Rodríguez Larreta fueron erróneas, no acertó ninguna, y más que nada en la participación, eso es lo que también nosotros siempre lo decimos, y el vecino lo dice, y constantemente ve esas falencias de cerrar un centro de salud, el 25, lo cerró prácticamente, abrió uno precario en el barrio IPF, que está precario, no es el oficial, eso también el vecino ve, porque hace cola y cola en el sexá, los vecinos me dicen, me cuentan todos los días que hacen cola y cola ahí en el IPF y no pueden conseguir el turno, lo mismo pasa en el Galpón y lo mismo pasa acá en el que está en el frente de la parada del 5, entonces esas cosas, Larreta no los corrigió, no lo mejoró, entonces eso también se refleja en las unas. Sí, aparte vos ves el ritmo de construcción que tiene lo que va a ser la sede del Ministerio de Educación. En buena hora, vos dices, bueno, en buena hora que el Ministerio de Educación esté en el barrio Padre Calamujica, yo creo que los vecinos están todos contentos, digamos, que suceda eso, ahora, vos ves el ritmo de construcción de eso, de un edificio, ¿cuántos pisos tiene? Tiene como 8 pisos, ¿no? Y en el resto del barrio pasa eso, o sea, están todas las calles asfaltadas, ¿están terminadas las conexiones de las cloacas? No, no, eso es la falencia y también acá hay un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta todos nosotros, los habitantes, es que los jóvenes de la Villa 31 también lo dejaron bien en claro en las urnas, porque también hubo un discurso político de Larreta y Diego Fernández de la Villa 31 de inclusión de los jóvenes. Los jóvenes se fueron a anotar al CDL, se fueron a anotar más de 500, 600 jóvenes y hasta el día de la fecha no tuvieron respuesta por parte del CDL, no pudieron conseguir un trabajo normal. Con contar, repetí esto, Héctor, porque hay muchos amigos y amigas que nos están mirando que no son del barrio. El CDL es el centro de... laboral. El centro de laboral, ¿no? donde ellos convocaban a los jóvenes a anotarse para una salida laboral y la verdad que se anotaron muchísimos jóvenes. Yo tengo a mi vecino alrededor, más de 5 pibes se anotaron de mi manzana y Héctor, me anoté hace como 2, 3 años y nunca más me llamaron, nunca más nada. Bueno, y esas cosas son las que hoy te castigan, te castigan esas políticas erróneas, castigan en la urna porque los jóvenes le dieron la espalda a la Secretaría, al gobierno de la ciudad, a la reta, porque realmente no pudo darle solución, no pudo contener, no los contiene a los jóvenes de la Villa 31 y esa es hoy la derrota, el número que se ve reflejado en cuanto a esta elección del domingo, ¿no? El contraste es ofensivo, ¿no? Hay cosas que ofenden la inteligencia y que son agresivas, que son violentas. Vos vas al sector donde se construyeron algunos de los edificios nuevos en el barrio Padre Carlos Mujica y te encontrás con el centro de formación profesional que se construyó, hermosísimo, un centro, ustedes habrán ido... Está en Cristo Obrero, sí. Está en Cristo Obrero, un centro hermosísimo. Nosotros hemos ido, hemos hablado con los profes de ahí a ver qué cosas podíamos hacer en conjunto. Compañeros del canal están estudiando ahí. Pero a todo trapo, como tienen un estudio de televisión, claro, pero eso está montado en un lugar en el cual a 20 metros no tienen para comer. No tienen para comer. Te voy a decir, no es violento, eso no te genera... ¿Qué le pasa al pibe que ve que construyeron ahí unos ventanales hermosos y la mami, el papi o él tienen que ir a comer al comedor? Y da mucha indignación en realidad. Porque hoy, como decía Juanco, los jóvenes que se van a notar directamente desde él van con una esperanza a ver si pueden encontrar un laburo para poder ayudar a la madre o al padre o poder aportar a su casa, digo, van con esa esperanza y solamente se llaman los cursos. Cursos que algunos lo hacen, ojo, lo hacen y les gusta, pero después del curso van con la esperanza de que pueden conseguir un laburo y no, resulta que no lo llaman y tienen que volver a anotarse en un curso. Pasan seis meses donde los jóvenes, la Secretaría les dice que tienen que volver a anotar y así pasan los años y nunca les dan una solución. Digo, es muy poco a los que le dan soluciones cuando ellos, como bombos y platillos, habían lanzado directamente lo que era el CEDEL para la formación y generar fuente de trabajo, la realidad es otra. Los chicos no consiguen laburo. Walter, el tema del morfi en el barrio, ¿cómo es la realidad de los, Walter o Héctor, digamos, el tema de los comedores, ¿cerraron comedores o abrieron comedores? ¿Bajó la cantidad de gente o hay más cantidad de gente? Eso, uno que vio el 2001... ¿Vos no has sido acá en el barrio? Yo no, yo nací en Jujuy y vine a Buenos Aires muy chico, pero estuve acá cuando era el 2001 donde claramente florecían los comedores comunitarios, donde las madres, esas mujeres luchadoras se ponían al hombro directamente las ollas populares para que al vecino no le falten un plato de comida, y eso hoy también se ve reflejado. Por eso a uno le duele bastante, porque lo vivió y lo siente de muy cerca, porque los comedores no dan abasto. Hablaba con un comedor que alimenta o le bajan alimento para 150 personas y da alimento para 250. Comedores que abrieron hace poco en diferentes sectores donde no había. Comedores que no están dando abasto, sino que sacan plata de su bolsillo para poder comprar los alimentos para que a los vecinos y a las vecinas puedan ir directamente a recibir un plato de comida todos los días. Sí, comedores a los cuales se han bajado las raciones que se entregan tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, ¿no? Es una situación bastante compleja y son esos comedores que volvieron a abrir lamentablemente los que están apaleando también la crisis alimentaria en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más que nada en el barrio Mujica. Mirá, hay muchas organizaciones sociales que trabajan en el barrio y que han incrementado el crecimiento, creció la convocatoria, creció que las familias concurran a los comedores, a merenderos. Hay merenderos de organizaciones que están sosteniendo a pulmón porque crece el día a día que la gente mayor o los jóvenes se acerquen tanto a los comedores como a merenderos, digamos, que están trabajando, que hacen el laburo político y social en el barrio. Nos pasa lo mismo, hoy recién yo estaba en el correo y mucha gente se acercaba a Chelo Sánchez y está abierto el comedor de Tapia. Es impresionante cómo la gente está recurriendo a los comedores y este gobierno en vez de incrementar las raciones para los comedores, lo baja, lo está bajando, lo bajó, lo bajó de un 100% o te saca un 30% menos. O sea, hay más gente y te baja las raciones. Por ejemplo, en Cristo Obrero tenemos el comedor de La Pichona, bueno, ahí es impresionante la gente que va a comer y hablando con ella y con lo que administra en el comedor, cada vez se incrementa más la gente y la verdad que cada vez el gobierno te baja las raciones y eso también se refleja a las políticas que llevan adelante este gobierno, tanto nación como ciudad, de hambrear al pueblo. Y más que nada, las changas en el barrio bajaron, ya no existen las changas en el barrio. La verdad que esto cada día que pasa se acrecienta el conflicto de que la gente padece, cada día sin laburo, no poder comprar el kilo de pan, un litro de leche, la verdad que eso es la realidad de lo que está pasando en el barrio. Nosotros por ahí, uno dice, no, no, pero sí, está pasando eso en el barrio. Entonces, eso es que yo digo, yo le cuento mucho, lo vengo contando, todo el año pasado, en realidad este año sobre todo, ya si a fines del año pasado, y cada vez que me toca charlar, dar alguna charla en algún lado, en algún barrio, en alguna reunión política, algún acto y demás, yo cuento siempre, algo que nunca en mi vida había visto, yo que vengo a este barrio hace 20 años, por lo menos 20 años, si no más, no recuerdo. Con el canal nada más, yo vamos 10, otros 10 años antes de militancia. Yo nunca había visto gente durmiendo en la calle en el barrio. Eso también, eso la verdad... Pero ni en este barrio, nunca en una villa, en un barrio popular, nunca había visto gente durmiendo en la calle. Te revuelve la tripa, loco. Hay muchísima gente, en Cristo Obrero, todo lo que es alrededor del centro de formación, muchísima gente duerme ahí alrededor del centro de formación, acá se le ve en la calle Perete, mucha gente que duerme en la calle, la verdad que tampoco eso no se veía, en los años del gobierno de Cristina y de Néstor, no se veía tanta gente ahí en la calle. Pero hoy es impresionante... Héctor, ni en el 2001 se vio, habla del 2001. Bueno, en el 2001 no veía, digamos... Sí, totalmente, sí, comparto, comparto. Tenías algún vecino, alguna vecina que tenía la posibilidad de meterse dentro de la casa y, no sé, iba a hacer una sopa más grande. Hoy no hay. La verdad que es impresionante. Bueno, estas son las consecuencias de estas políticas que hoy lleva adelante Mauricio Macri en La Nación y Horacio Rodríguez de la Reta en la ciudad. Esas son las consecuencias que el día a día la gente humilde, como los vecinos del barrio Padre Mujica, que somos una gente humilde, trabajadora, sufrimos estas consecuencias, estas políticas de hambre. Por eso, seguramente, el 27 de octubre se volverá nuevamente a vernos acompañar a la compañera Cristina y Alberto, porque queremos que vuelva la esperanza de poder, por lo menos, comprar nuevamente ese kilo de asado, ese litro de leche, ese kilo de pan que el día a día los chicos hoy cada vez se lo sacaron. Y eso es lo que se ve hoy reflejado el domingo. Todos queremos que realmente vuelva Cristina, vuelva Alberto y que vuelva el Proyecto Nacional Popular para que realmente la sociedad, los trabajadores más humildes se sientan contenidos con las políticas que lleva adelante Cristina. Bueno, vamos a seguir, nos queda por hablar del tema de la urbanización, o sea, tenemos para hablar largo de todas las cosas que hablamos todos los días acá, pero yo quiero hacer hincapié en esto, hay muchos amigos y amigas que nos están mirando que no son del barrio y que siguen Urbana TV y alguno por ahí la agarra de casualidad y lo pesca y tiene más información por otros medios que por lo que ven acá. Entonces dicen, bueno, pero están las casas, yo pasé por el paseo y veo las casas, qué lindo que están esos edificios de colores, ¿no? Y nosotros les contamos todos los días la gran mentira y el gran negociado que hay atrás de todo eso y la gran falta de respeto que hay. Porque les entregan casas a los vecinos, casas por las cuales lucharon los vecinos de este barrio desde hace muchos años, casas donde esos funcionarios que las hacen no vivirían. Entonces, si vos construís y le das a alguien una casa, la posibilidad de tener una casa donde vos no vivirías, algo está mal. Algo está mal.